Me gustaría, o sea, yo daría cualquier cosa por ver a Patti Cofré frente a Mauricio Gustamante. Porque es un contraste. ¿Por qué no estamos animando? Hagamos 15 segundos. Espérate nomás. Oye, pero espérate, espérate, espérate. Total, nuestros jefes andan todos en un festival de cine. Entonces no nos van a... Ah, que hay que inventar. Yo siempre he tenido que a alguien se le quede algún micrófono abierto. ¿Está viendo tarde? No, 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 no. Yo le aviso. No, 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 no. Escúchenme, yo le aviso. No me enseñé un carabaco. No. Ya, yo le aviso. Ya, pero vamos a confiar en el peco. A ver, si está con el linchado. Sí, a ver, con el peco. A ver, a ver. Ya, acuérdame ahora. Listo. No se escucha nada. Está todo cerrado, todo cerrado. Todo cerrado, señor. ¿Qué están diciendo de esta mante? ¿Qué están diciendo? ¿Ah? No se enciende, le llamo, Felipe. ¿Qué? ¿Y tú, arbarito? ¡Oh, oh, oh! ¡Lo que es, hijo! No, Pedro. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Ahora. Ya, acuérdame ahora. Yo ahora sí. Pero contigo, ¿qué no puedo ocupar? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No puedo, no puedo, cariño. ¿Esto quedó acá? Oye, qué grosero. No, no, no. No, no, no. Oye, tú, muy bueno. Bueno, muy bueno. ¿Sabes qué? Es para ver si yo se puede echarle un carabato de ese calibre a un lector de noticias serio con Mauricio. No, no, no. Pero Mauricio no, no. Mauricio, ¿cuál le ha pasado? No, no, no. No, no, no. Yo lo miro y me quedaba con chardón, el alistro de este. ¿Con chardón? Yo no le he puesto carabato de más. Oye. Yo no le he puesto carabato de más. Yo no le he puesto carabato de más. Yo no le he puesto carabato de más.